¿Por qué lo hacen muy bueno? Ya, hay que quitarle a su cuchara pura porque ya pasan los niños y la cuchara bien. ¡Vamos! Esto es para chaparritas, doña Sonia, la serie. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, Sonia, sí, sí, sí! ¡Una, una, dos, tres! 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 No mames Por todo Por chiquita o por grande 1 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 5 2 2 1